Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Cracks, amigos Esto es increíble, amigos, esto es increíble Me hizo como volver al pasado este juego Me hizo recordar a este juego, a este gran juego que me hizo crecer un montón Querido amigos, escuchen, escuchen, miren, miren, amigos, mírense el video Es interesante, para la gente, amigos, que le gusta el anime fighter La gente que es fanática del anime fighter como yo Esto, mírenselo, dale like, suscríbete, activa la campanita Porque, para mí, volvió anime fighter de otra forma Mira esto Bueno, amigos, yo todavía no me puedo recuperar de anime fighter No me puedo recuperar de lo bien, amigos, que estaba anime fighter De lo bueno que estaba y todo lo demás Y, amigos, encontré otro juego igual a anime fighter Todo, amigos, casi lo mismo Ahora vamos a hacer las comparaciones Pero es de espadas Ya lo estuvimos subiendo, amigos, al canal Seguramente, amigos, la gente que ya jugó el juego que yo les digo Habrán pensado lo mismo Lo pensaron porque todos los comentarios que hemos recibido Fueron emperador, es anime fighter Pero de espadas Es anime fighter, de espadas El juego se llama Sword Fighters Simulator En vez de Anime Fighter Simulator Sword Fighters Simulator Amigos, es igual Vamos, amigos, a hacer las comparaciones desde el principio ¿Sí? Tiene, amigos, obviamente No es la copia No es la copia Porque, si no, yo lo diría Yo lo diría Pero me hizo recordar A mí no solo Sino a todos Me hizo recordar mucho A lo que es, bueno Este juego anime fighter Principalmente, amigos En todas las islas Como bien, amigos Tenemos en anime fighter Tenemos lo que son Los personajes Que nos dan las misiones Estos personajes Que nos daban las misiones en anime fighter Al completarlo Te daba una montura Te daba una montura Y aparte te daba un x10 Digamos, un emblema Una insignia Que te daba un x10 de gem Lo mismo pasa en el otro juego Pero no te da montura Obviamente, amigos Porque el juego salió hace 15 días Quizás salió la montura Hasta más adelante No te da montura Pero si lo que te da En vez de x10 de gem Te da x10 de power Porque, obviamente, amigos Lo principal en el juego Es x10 de power Miren Para que vean Acá, amigos Tenemos el otro juego Este, amigos Es el juego Tienen que jugarlo, amigos Tienen que jugarlo Está muy bueno En todas las islas Tenemos lo mismo Lo mismo que hemos visto en anime fighter Pero tenemos acá Aparte Mirá lo que es el cuadro Es igual El cuadro es igual Y lo que te da es Un x10 de power permanente Igual, amigos Que anime fighter Te daba en todas las islas Lo que es un x10 de gem Acá te da un x10 de power Tenemos en esta isla En la isla que sigue, amigos Lo mismo En esta isla Tenemos acá A xylor Lo mismo Por die de power En todas las islas Amigos Tenemos lo mismo Si Tenemos lo mismo Obviamente, amigos Este juego Todavía le falta Agregar más cosas Si Agregar Maestro rogi Le falta, amigos Agregar más cosas Pero esto Esto es lo principal Que es igual Amigos Anime fighter Lo segundo, amigos Que vamos a mostrar Es lo Amigos Es igual Es igual Y es Los encantamientos Amigos Mirá Tenemos Amigos Que es igual A ver No es igual Igual no es Pero me hace recordar Amigos Anime fighter No sé si te pasa Lo mismo Pero Es una locura Es una locura Por eso es que me gusta Mucho este juego Miren Acá, amigos Estamos en la parte De Bueno Anime fighters Y vamos, amigos Obviamente A lo que es La parte Donde nosotros Conseguimos Lo que son las pasivas Los encantamientos De sword fighters Son las pasivas Si Acá, amigos Tenemos las pasivas Y, amigos Es que es igual Amigos Es que es igual Tuki Tuki Si Vos acá Se elegís tu espada Si, amigos Se elegís tu espada De paso Vamos a conseguir Conseguís tu espada Si, digamos Agarrás tu espada Vamos a conseguir Espera Esta Y, obviamente Cuando pones Autoroll Amigos Es que también Hay autoroll Shardroll Y Robux Redroll Amigos Decidme que Es una joda Digamos Es lo mismo Me encanta Me encanta Amigos Este juego Lo está jugando Mucha gente Si te gusta Almea Fighter Lo tenés que jugar Y aparte Nosotros lo estamos Subiendo al canal Obviamente Miren Autoroll Tenemos todas las pasivas Igual, amigos Vos podías Elegir Cual quere que te toque Cual no quere que te toque Es una locura Si Tenemos pasivas Rainbone Si Legendarias Muy bueno Amigos Muy bueno Y miren Vamos, amigos Para que vean Como es esto Igual, amigos Parecido Ahí estamos Muy parecido Me tocó Luke 3 Bien Un Luke 3 Bien Seguimos Tuki Un Luke No Fuerza 1 Strong 1 Si Strong 1 Vendría a ser esto Este vendría a ser como Un strong 1 Me quedaba para Dos tiros más Un Globito 1 Light 1 ¿Qué será? Ah, Light Bueno, Light es A ver Light es como Más rápido ¿Sí? Último tiro Bueno Gen Rich 4 ¿Sí? Te da Gen por 4 ¿Sí? Bueno Me sirve Me sirve 40 Madre Coins Bueno, amigos Obviamente que sí Bueno Esto es lo segundo, amigos Lo segundo Que es muy parecido ¿Sí? Muy parecido A lo que es Anime Fighter Me hace recordar mucho Aparte Tenemos los barquitos Ahí Tenemos todo, amigos Tenemos todo ¿Sí? Ahora Otra cosa muy importante, amigos Que tenemos También Que lo han agregado, amigos En la última isla Perdón En la última actualización Es la parte de Lo que es El Dungeon ¿Sí? Acá se llama Dungeon En Anime Fighter Se llama lo que es el Trial Muy parecido ¿Qué pasa con esto? Tenemos Trial Obviamente, amigos Es muy parecido ¿Sí? A ver El Trial De Anime Fighters Obviamente Es diferente Obviamente, amigos Es diferente Eh, vamos Me fue a cualquier lado Esperá Eh, Trial, Trial Ahí estamos Vamos al Trial Para que vean Acá, amigos Estamos en el Trial En el Trial, amigos De Anime Fighters Teníamos un Shop En el cual comprábamos Bosts Y todas esas cosas ¿Sí? Obviamente, amigos Tiene mucho Y aparte Comprás Bosts Mediante Shard de Trial Bueno Miren esto, amigos Miren esto Te vas a acordar, amigos Mirá Tenemos un Shop En el cual Compramos Bosts Acá hay cuatro cosas Obviamente Porque es nuevo el juego Pero compramos Bosts Con Shard de Trial ¿Sí? Son Shards de Trial ¿Se entiende? No, no quiero No, no quiero No, me acabo de comprar Un coin de monedas Bueno Tenemos, amigos Lo que es el Dungeon ¿Sí? Dos minutos faltan Obviamente, amigos Es nuevo el juego Entonces Acá va a haber Seguramente Una puerta roja Una puerta amarilla Igual, amigos Que al Nive of Fighters Este video Lo hago más que nada Para que jueguen este juego Anime of Fighters Ya está Murió Vengan acá, amigos Vengan acá Que este está muy bueno Está muy bueno Van a ver, amigos Acá adentro Te van a dar Lo que son reliquias ¿Sí? Anime of Fighters No te lo daba Reliquias son estos Estas cosas Que te incrementa Lo que es El daño Y todas esas cosas ¿Sí? Y aparte te da lo que son Shards Vibrant Shards Que son Shards De Trial ¿Sí? Trial Shop ¿Se entiende? Este Shard Se usa en el Time Trial Shop Time Trial, amigos Increíble Bien Vamos a esperar Para que vean Bueno Más o menos Con la dinámica Y cuando Morís ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo hace El final? Miren esto Puede sonar 10 segundos 9 segundos Empieza lo que es El Trial Vamos a mostrar Más que nada La dinámica Sí, amigos La dinámica De cómo es esto Ya, amigos Hemos visto Lo que es El Nive Fighters Entramos al portal Igual, amigos Que al Nive Fighters Entramos a lo que es El portal Del Dungeon Acá, amigos Se llama Dungeon Pero Es un trial Hay que esperar Lo que es Un minuto Para poder entrar Como pueden ver, amigos El lobby Es muy parecido En la parte de arriba Nos tenemos El contador Muy parecido Te dice lo que es El tiempo de un lado La room del otro Es muy parecido, amigos Y lo bueno de esto, amigos Es que Es nuevo el juego Y al ser nuevo el juego Lo actualizan todo el tiempo Y todo lo demás, amigos Jueguenlo Porque Yo sé A ver Yo sé que Anime Fighters Es único Pero hay que buscar Alternativas Amigos No se queden con un juego No Bueno, amigos Acá estamos dando La opción Más acertada Amigos Acerca de este juego Amigos Es una locura Es una locura Miren Vamos a mostrarles Como es Igual que Anime Fighters Tenemos un botoncito Es muy parecido Amigos Muy parecido A Anime Fighters En el cual Tenemos que matar Los enemigos Se van abriendo las puertas Tenemos un botón Un jefe Y ese jefe Nos va a dar Lo que es Bueno Esto sito Mira Acá tenemos Amigos Lo que es Los enemigos A ver Ahí tenemos A uno Tuki Esto Amigos Lo que te van a dar Los enemigos Son Vibrant Shard Que son Shard De Trial Aparte de monedas Te da Vibrant Shard Si Tuki Ves Ahí estamos La room Número 1 Pasamos a la siguiente Room Número 2 Si Yo calculo Que más adelante Va a haber monturas Yo creo Que más adelante Va a haber monturas Ahora Amigos No hay Obviamente Amigos El juego es nuevo Pero yo calculo Que va a haber monturas Pienso yo Que va a haber monturas Bien Acá tenemos Otro más Dark Knight Tuki Tuki Bien Te da Vibrant Shards Amigos Te da Estos amigos Vibrant Shards Que son para comprar Cosas en el trial Y acá tenemos el jefe Si Room 4 Tenemos el jefe Que lo matas Y te da lo que es Un Esto Si Te da lo que son Estos ítems Las reliquias Que te aumenta El poder y más Y después tenemos Como Alien Fighters Un botoncito Que es para esquipear Si Miren Ves Ahí tenemos la puerta Si yo Tuki Se cierra la puerta Y se abre la que sigue Se entiende Igual Amigos Que Alien Fighters Igual Ahora Me voy a dejar morir Me voy a dejar morir Para que vean amigos Cuando Bueno Termina lo que es El dungeon El trial Para que vean Como aparece Se entiende Porque es igual Amigos Es muy parecido A ver Falta A ver Amigos Obviamente Falcan 4 minutos Así que Vamos a tener que Esperar unos 4 minutos Para ver El final Como es Bien amigos Miren 10 segundos Faltan Cuando Termino esto Como es el final Igual Amigos Que Alien Fighters Miren Creo amigos Que es igual A ver 0 segundos Amigos Es igual Cracks Igual Que Alien Fighters Tienes El dropeo Lo que te dio Lo que es El dungeon El trial Coins Daño Amigos Es igual Amigos Igualito Tiene que jugar Este juego Tiene que jugar Este juego Y después Y después Y después Lo otro Es que Igual Amigos Alien Fighters En el mapa Vos tenías Los enemigos Más Débiles Al principio Y ibas avanzando Ibas consiguiendo Matar A los Bueno A los enemigos Más fuertes Y a lo último Tenía lo que es El boss Que los boss Son estos Que están acá Así que Tenés que jugar Amigos Este juego Dale like Suscribite Lo queremos mucho En el canal Hemos subido Como 5 videos Así que Los queremos Adiós guapos